El paro de labores que sostiene el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo en las diferentes oficinas de la Administración Pública Estatal está totalmente injustificado. Así refirió el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García. El gobierno de Michoacán ha cumplido con las obligaciones que tiene con los trabajadores del Estado. Se pagó una deuda que se venía arrastrando desde hace décadas por más de 500 millones de pesos a pensiones civiles. Se autorizó un aumento de salario directo del 4% y 1.5% de prestaciones en forma general. Se ha venido trabajando bien en el sindicato, destacó. En este sentido, hizo un llamado a los trabajadores sindicalizados a poder privilegiar el diálogo para llegar a una solución lo antes posible y así poder reactivar las actividades en las diferentes oficinas estatales, con el fin de no afectar a la ciudadanía que requiere realizar algún tipo de trámite o servicio. Recordó que el gobierno de Michoacán valora a todas y todos sus trabajadores, por lo que enfatizó que haya apertura para poder dialogar y solucionar las problemáticas que mantiene paralizadas las oficinas gubernamentales, informó Quetzali García.